¡Sale el 2, César Horacio Malnate y se aproxima a Bordeo! ¡Ahora el 3, Juan Manuel Bordeo! ¡El 4, Gastón Perkins! Y con el auto número 7 juega su gran oportunidad Nicolás Pairetti ¡Sale el 3, Juan Manuel Bordeo! ¡Sale el 3, Juan Manuel Bordeo! ¡Sale el 3, Juan Manuel Bordeo! ¡Sale el 4, Juan Manuel Bordeo! ¡Sale el 4, Juan Manuel Bordeo! ¡Sale el 4, Juan Manuel Bordeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!